Este lunes tome sus debidas precauciones puesto que se ha pronosticado un 10% de probabilidad de lluvias. Vamos a conocer más detalles en el reporte del tiempo con Pamela Escobar. Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto este inicio de semana. El pronóstico meteorológico para hoy en Reynosa marca temperaturas máximas de 24 grados centígrados y 15 grados centígrados como temperatura mínima, con 10% de probabilidad de lluvias. En McAllen y en el Valle del Sur de Texas el clima es muy parecido pues se presenta con temperaturas máximas de 75 grados Fahrenheit y mínima de 57 grados Fahrenheit con la probabilidad de lluvia de un 10%. En Río Bravo y Progreso el termómetro marca para este lunes 24 grados centígrados como temperatura máxima y mínima de 17 grados centígrados con 10% de posibilidad de lluvias. Para HCN, Pamela Escobar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!